Aplausos 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 y que verá el corazón de mí con su alma. El día que me quiera no habrá más que armonía, de la clara la aurora y la negra el mananceado, traerá quieta la brisa su humor de melodía, y nos darán la fuente en su canto de cristal. El día que me quiera endulzará su cuerda en pájaro cantor, florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera desde la sol del cielo, no hace brillar celosa, no mirará desfasar, ni un rayo misterioso, ni un rayo misterioso, con el fuego. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!